Seguidores de NotiNorte reciban ustedes un cordial saludo, bienvenidos a este espacio que se llama Entrevistas Especiales con Invitados Especiales, hoy con un invitado muy especial. Pronto estará Puerto Tejada disfrutando de los servicios del nuevo centro asistencial, el Hospital del Cincuentenario S. Norte 3. Y para eso tenemos un invitado protagónico de esta importante obra de infraestructura a nivel social en el norte del departamento del Cauca, al médico Juan Carlos Caicedo, exdirector, exgerente de la S. Norte 3, Hospital del Cincuentenario del municipio de Puerto Tejada. A todos ustedes decirles bienvenidos. NotiNorte, actualidad y opinión. Presenta Entrevistas Especiales con Invitados Especiales. Conduce Harlen González Balanta. Aquí estamos para hablar con el médico Juan Carlos Caicedos Dina, exdirector del Hospital Cincuentenario de Puerto Tejada, exgerente de la S. Norte 3, quien ha llevado y ha tenido un papel protagónico en la construcción de lo que hoy pueden palpar ustedes los portejadeños. Ustedes van a ir observando imágenes del nuevo hospital de Puerto Tejada, el Hospital del Cincuentenario S. Norte 3, que está en un lugar muy acogedor para la sociedad portejadeña y nortecaucana. Médico, cuando uno pasa por allí y ve esa gran obra, ese hospital tan bonito que se ha creado, dice uno, quien haya sido o quienes hayan sido los artífices de ese importante proyecto se inspiraron a entregarle a la sociedad portejadeña algo que ellos merecen, un hospital digno, con muy buena calidad en la infraestructura, para que también así se mejoren los servicios. Le inicio preguntándole esto porque usted se echó al hombro de este gran importante proyecto y hoy, 10 años después, es una realidad. Bienvenido. Harlem, de verdad que hoy que usted me está entrevistando, evoco no sólo el esfuerzo que quizás y el sueño que yo tuve, tal como usted lo menciona, cada que pasemos y veamos esa obra allí, en quienes debemos pensar es en todos los hijos de Puerto Tejada, en todas las fuerzas vivas de este municipio, en todas las personas importantes que muchos hoy ya no están y que le he dicho a todas las personas que ahorita están interesados en conocer la realidad de la historia de nuestro hospital del cincuentenario, que es producto de multiplicidad de manos, como bien lo voy a hacer saber en esta entrevista. Esa multiplicidad de manos tiene su origen, tiene su primera siembra, pero para llegar hasta ese punto es necesario entender la dinámica de la salud en Colombia, y especialmente en el departamento del Cauca, y muchos hoy se preguntan, bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué es una S Norte 3? ¿Por qué es una S Norte 2? El contexto de todo esto, médico, ¿en dónde inicia? Acierta usted en ese enfoque integral que hay que tener, pero no quiero avanzar más adelante sin que sea lo primero que le demos gracias al Altísimo, a Dios, todos nosotros, cualesquiera que sea la concepción de Él que tengamos, porque efectivamente esa obra, como recibo hoy comentarios departamentales, nacionales y desde afuera, aplaudiendo ese trabajo que, insisto, fue producto de todos nosotros. ¿Cómo no, Harlem? Lo que efectivamente sucedió fue que en el año 1998, cuando el doctor César Negret Mosquera, gracias a la invitación que me hace el doctor José Ramón Burgos Mosquera, de comenzar a tener una experiencia en la actividad pública, decidió que acompañara la dirección del Hospital del Cincuentenario, comenzó un trabajo que, insisto en esta frase, comenzó en equipo. Para ese entonces, también personas como el doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas fue invitado a que se ocupara del Hospital de Caloto. Fue cuando la doctora Clemencia Mina llegó a la notaría de Santander, fue cuando Juan Carlos Ramos Domínguez llegó a la notaría de Puerto Tejada. Esta administración departamental de César Negret Mosquera, pues permitió que hijos de la región del norte del Cauca, especialmente de Puerto Tejada, pues ven ustedes, amables televidentes, que se da, ahí es donde se da el nombramiento, yo como director del Hospital del Cincuentenario. Afirmativo, y es claro especificarlo en este sentido. Recibo la dirección del hospital y encontramos que la estructura organizacional de la salud en el Cauca era diferente a la que yo conocía en el resto del país. Aquí, lo que en otro sitio se llamaba Secretaría de Salud Departamental, se llamaba Dirección Departamental de Salud del Cauca. En ese momento, y con el propósito de empezar a darle orden a lo que reclamaba la norma, que ya había comenzado en 1993, entendida como la Ley 100, el señor gobernador trajo de Bogotá en ese entonces a su director departamental de salud y su subdirector, José Luis Diago Franco y César Córdoba Muñoz, quienes comenzaron un propósito y empezaron en Los Pininos, que llevarían posteriormente a la transformación de los hospitales en ese. Allí tuvimos un primer logro, importante, como equipo, con el apoyo de todas las personas del hospital. Justamente, Harlem, en ese periodo de tiempo, 1998-2000, del que estamos hablando, para colocar a la teleaudiencia en contexto, Gobernación César Negret Mosquera, Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Hernán Vargas Palacios. Comenzamos, como ya mencioné, a conocer la estructura organizacional del Cauca. Como ya mencioné, resultaba diferente a lo que uno conocía en el resto del territorio, donde habían secretarías de salud departamentales como entes territoriales. Era evidente que se hacía necesario en el Cauca la municipalización de la salud, como se conocía, la transformación de hospitales en empresas sociales del Estado para las IPS de primer nivel de complejidad. Nosotros, y digo nosotros, todo el equipo de trabajo del Hospital del Cincuentenario, junto con el apoyo de todas las personas que les he mencionado, comenzamos una tarea en la que recibí un apoyo muy importante, e hizo que en un propósito que tuvo el señor gobernador de entonces, de comenzar a hacer unas especies de ejemplos piloto en el departamento, escogiendo algunos municipios de los que encontraran con mejores indicadores para hacer esta transformación. Fue así como en el Cauca, el Bordo, el Tambo, Cajibío, perdón, Timbío y Puerto Tejada, fueron escogidos para esa transformación. Las personas recuerdan la venida del señor gobernador César Negret Mosquera, aquí, al Hospital del Cincuentenario, para comenzar dicho proceso. Lamentablemente, no fue posible aclarar la situación laboral y la condición histórica en materia de responsabilidad de muchos funcionarios, y mientras la Alcaldía Municipal, asesorada por quien está hablando en ese entonces, reclamaba, como era válido, que para recibir y tomar la salud del municipio, tenía que partir de ceros, recibir en ceros el tema financiero, la gobernación no le fue posible sanear dichas cuentas, especialmente unas cuentas que había con los entonces compañeros de saneamiento básico, lo que hizo que en ese momento no se diera la transformación de la salud. Ese momento es muy especial porque yo lo escucho hablar a usted, médico, y se me vienen varias cosas a la cabeza. Uno, se plantea la transformación, como ley ya, toca obligatoriamente transformar la salud en el departamento del Cauca, pasar de dirección territorial departamental de salud a secretaría de salud departamental. Pero esto enmarca un hito importante. El hospital del 50enario del municipio de Puerto Tejada, cerca a una zona de ladera del río Palo, cuando se pensó en esa transformación de la salud, ¿también se pensó en una reubicación del mismo? Ciertamente no estuvieron yendo de la misma forma. Aquí es importante para seguir el mismo hilo cronológico que he querido darle a todas las personas, antes de que enteremos en esencia a hablar de los puntos del proyecto, es ver lo que en realidad sucedía en el departamento. Para ese entonces ya llegaba a la gobernación el gobernador Floro Tunubalá. Con la llegada del doctor Floro Tunubalá fundamentalmente se fortaleció la realización de la atención primaria en salud en el departamento. Obviamente la normatividad seguía siendo una exigencia para la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado. Hay una cosa también que es única en el Cauca y es que en aquel entonces, acompañando el trabajo que hacían personas como Óscar Ospina Quintero, hizo un ensayo la gobernación de de pronto transformar los hospitales, pero que se conformase una sola S. Esa idea era absolutamente novedosa. Terminamos entendiendo que en la práctica no iba a funcionar mucho. Curiosamente, no pierda su punto, la doctora Lesmes, hoy al frente de la Secretaría de Salud del Valle, trabajó bastante en ese propósito. O sea que los hospitales del nivel 1 del departamento del Cauca, todos agrupados en una sola S. Sí, eso era como un intento, entiendo yo, de parte del departamento y algunos asesores superiores, en darle fortaleza al primer nivel del complejidad. Pero como usted entenderá, nosotros las personas del norte tenemos comportamiento de morbimortalidad y de perfil epidemiológico bastante diferente al sur y al centro del departamento. Por eso, esa idea no progresó. Igual seguimos siendo hospitales de la misma forma en que estamos hasta cuando llegó la administración del doctor Juan José Chaus Mosquera. Llega Juan José Chaus Mosquera. Él le recibe al gobernador indígena Floro Tunubalapaja. Ahí arranca esencialmente esa transformación de la salud, sabiendo que Negret puso la primera piedra, termina Floro con todo el proceso de querer que se transforme. ¿En dónde se concreta realmente? Interesante. Este es un capítulo muy interesante porque lo que sucedió en ese entonces fue que ya algunos de los directores de hospital del centro del sur y de acá del norte, yo había tenido la fortuna de que los compañeros me reconocieran como el representante de la Asociación de Hospitales del Cauca. Eso hacía que tuviera que visitar con más frecuencia Bogotá. Y quiero contar una anécdota. En alguna ocasión nos fuimos a Bogotá y me encontré con el doctor Orlando Abonía, entonces gerente del hospital de Jamundí. Todos lo conocen, ginecólogo. Decidimos una vez quedarnos en Bogotá dos días visitando embajadas para buscar proyectos de talla internacional. O sea, usted se dedicó con la maleta en la mano a tocar puertas en Bogotá donde le dieran que había una embajada que pueda recibir este tipo de proyectos. Exactamente. Y tuvimos eco en la del Japón. El doctor Abonía recibió la bienvenida del Japón. Un paréntesis hay para que los televidentes se ilustren. ¿Usted se dedica a tocar la puerta de esas embajadas buscando recursos para un nuevo hospital? Y no solo para eso, para otros propósitos también en materia de desarrollo tecnológico para la institución. Cuando le llega la carta a Orlando y me llama y me dice ya me llegó la carta, a mí no me llegó. Y me fui a Bogotá. Le dicen, no, su solicitud está muy bien, doctor Caicedo, pero es que usted no es el representante legal del hospital del cincuentenario. Pero usted era el director. Y lo era, efectivamente. Eso es un dato curioso desde el punto de vista legal que terminamos aclarando. Sí, era el director, pero esa oficina jurídica de la embajada japonesa tenía toda la razón. No éramos los representantes legales y fue cuando muchos entendimos y aterrizamos el alcance que tenía esa situación. La dirección departamental de salud del Cauca era un ente único que era a la vez el representante legal de los 40 hospitales del departamento. Nosotros como directores en últimas teníamos una tarea que nos encomendaban dentro de esa misma estructura, pero no teníamos la calidad de representantes legales, lo que evidentemente ya reñía mucho con el Sistema General de Seguridad Social en Salud o Ley 100, que cada que uno iba a Bogotá le recordaban que debíamos atemperarnos a eso. El gobernador del departamento atendiendo a eso y a una situación que también debo contarle aquí con franqueza. Para aquel entonces, y por eso es que es importante el reconocimiento a todos los actores, fue cuando los trabajadores de los hospitales, muy frecuentemente usted los oía decir que les debían uno, dos y hasta tres meses. Hubo épocas de deber diez meses de recargos nocturnos. ¿Diez meses? O sea, se empezó a cargar la nómina de retrasos. Sí, la funcionalidad no era la misma, entre otras cosas, porque repito, el marco dentro del cual debía moverse la salud en el país era uno y el Cauca seguía teniendo una figura arcaica llamada Dirección Departamental de Salud. Repito que por eso el gobernador Juan José Cháuz Mosquera que es en la administración de él que se da finalmente el momento donde se reunieron Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿qué vamos a hacer en el Cauca? Obligado, hay que transformar la salud. ¿Y qué digo transformar? Lo que se dijo finalmente ahí es que liquidarla. Entonces, por eso se liquidó la Dirección Departamental de Salud del Cauca y nació la Secretaría de Salud Departamental del Cauca y nacieron las heces con una condición muy curiosa y es que para ese entonces no fue como en el resto del país. Si usted se va a Jarlene a Jumbo, el Hospital Nivel 1 de Jumbo, el presidente de la Junta Directiva es el alcalde de Cartago. para ese entonces cuando se iba a hacer esa transformación ya los municipios no podían asumir la salud de sus propios municipios así fueran de primer nivel. ¿Pero por qué se da esta circunstancia? Que la ley ya sí lo consideraba. La ley ya sí lo dijo. La ley dio un tiempo. Pasado ese tiempo dijo sí, sí deben transformarse pero aunque sean hospitales de primer nivel tendrá la responsabilidad del departamento. Bien. Por eso este periodo es un tiempo en el que la ley permitía que le asumieran los alcaldes. Ya después de ese periodo la ley se modificó digámoslo así para que lo asuma el departamento o sea el gobernador. Pasado ese tiempo los hospitales los municipios más bien que transformaban sus hospitales en S tenían ya la responsabilidad pero la tenía el departamento. Qué curioso el Cauca qué novedoso. Es muy curioso pero además además hay otra condición importante y es que en el Cauca todos los municipios no cumplían todos los requisitos para hacer transformación en S me explico uno se imaginaría que el hospital X se transforma y se convierte en la S X de ese hospital. El hospital no era posible porque entre otras cosas una de las condiciones era la población que debían tener. ¿Cuánto era el mínimo que tenían que cumplir esos municipios para poder convertirse? La cifra andaba alrededor de 50 mil 40 mil habitantes con precisión no la recuerdo. Fue entonces donde lo que se encontró fue la fórmula de agrupar municipios por eso es que esta figura que tenemos aquí le llama la atención a las personas que conocen el sector salud y vienen y usted es la S Norte 3 ¿Ah sí? ¿De qué municipio? No, de varios de Villarrica, Padilla y Puerto Tejada Ah, y entonces unamos Suárez y Buenos Aires y unamos para así cumplir los requisitos que exigía la norma pero había conceptos de tipo financiero que hablaban de que también en la medida en que más grande fuera una S su posibilidad de viabilidad era mayor esa es la razón porque acá en el Cauca después de haber 40 hospitales no aparecieron 40 S aparecieron 12 por las agrupaciones que se dieron esa es la realidad Pero curioso se preguntaría a nuestros seguidores de estas S curioso los nombres que le dan ese Norte 1 ese Norte 2 ese Norte 3 ¿De dónde de dónde sale de dónde salen estos estos nombres? Hay que confesar que en medio de todo este trabajo que hay que reconstruir conocer qué hicieron técnicos muy bien calificados repito del Ministerio de Hacienda del Departamento Administrativo de la Función Pública todo esto que estamos hablando aquí en 5 o 10 minutos fueron meses y años buscando fórmulas unas para hacer viable las instituciones que nacían y otras para no reñir con la norma empezaron a aparecer como es lógico también celos si este era el hospital niña María de Caloto y se va a convertir en la SX entonces la S que se llame niña María de Caloto pero de pronto decía el otro municipio no, no pero es que el mío se llama entonces se va a perder mi nombre llegó un momento en que alguien dijo y esto hace parte de las anécdotas que dijo no le coloquemos nombre a estos que se unieron los tres le llamamos ese Norte 3 porque queda en el Norte a los del Norte le colocamos Norte 1, 2, 3 a los del Centro 1, 2 y si hay 3 a los del Sur así fácilmente se terminó la discusión fue la manera de que avanzara y siguiese avanzando el proyecto sin perder los hospitales sus nombres originales para nada sigue siendo hospital del cincuentenario que hace parte de la S Norte 3 como todos los demás y eso permitió que el tema avanzase de manera bien importante este es entrevistas especiales con invitados especiales hoy nos acompaña el médico Juan Carlos Caicedo Dinas es director del hospital del cincuentenario del municipio de Puerto Tejada es gerente de la S Norte 3 que representa este mismo hospital el de Villarrica y el de Padilla hoy nuestra tribuna de preguntas está marcada en lo que es la nueva obra del hospital del cincuentenario S Norte 3 para Puerto Tejada que entre en funcionamiento en los próximos días el fondo de adaptación a la entrega de este importante centro asistencial a esta empresa social del estado médico ha habido gente que se ha pronunciado frente a este tema antes de que avancemos y yo si quisiera que recordemos a uno de esas personas que usted nombró al inicio de este importante programa al médico José Ramón Burgos quien nos dijo esto al respecto del hospital del cincuentenario y de su gestión en esta importante institución de salud para los puortejadeños y nortecaucanos hace 22 años cuando comentábamos con el gobernador de la época César Negret Mosquera de quien fui su secretario de desarrollo económico sobre la necesidad de que a Puerto Tejada le asignáramos un director hospitalario nacido en su tierra entre los médicos de su región y de su etnia mayoritaria se nombró al doctor Juan Carlos Caicedo quien desde el momento de su posesión comprendió la necesidad que tenía Puerto Tejada de vislumbrar la construcción de un hospital acorde con el desarrollo urbanístico sociológico humano de la comunidad nortecaucana de Puerto Tejada fue en esa época que se inició el proceso de estudios de análisis y a lo largo de las siguientes gobernaciones han pasado tres desde entonces se hizo posible ese evento de estudiar proyectar elaborar los estudios pertinentes los estudios de factibilidad financieros presupuestales hasta terminar en la codificación en el Fondo Nacional Hospitalario y en el Ministerio de Salud de la obra Nuevo Hospital de Puerto Tejada ustedes saben que el hospital local empezó un proceso de deterioro por efecto del río por la misma construcción que cumplió su ciclo vital de 60 años y sea el momento de recordar con afecto al autor intelectual de la ley que generó los recursos por los cuales se construyó ese hospital del cincuentenario que fue el doctor Marino Vivero Mancilla Juan José Chaus gobernador del departamento del Cauca en el periodo de él se concretan realmente las S's si señor en que estaba pensando usted como director del hospital del cincuentenario en ese momento uno de los desafíos que tiene un hospital y un gerente cuando ya no es director sino que es gerente es cumplir básicamente con algo que es de las primeras clases de administración en salud prestar servicios de calidad para prestar servicios de calidad una institución debe tener buena infraestructura debe tener buen talento humano debe tener buenos equipos de calidad y debe tener unos procesos acordes con la normatividad casi que en ese momento la responsabilidad se trasladaba a los gerentes pero más aún han ustedes de recordar que avanzaban también ya la relación con las empresas promotoras de salud EPS otra condición que tiene una S es que en últimas debe ser una entidad autosuficiente vende servicios y vive de los servicios que venda ya en el pasado con el doctor José Ramón Burgos con los colegas de la región con los amigos del departamento habíamos venido acariciando la idea de que hospitales por ejemplo como el del cincuentenario los había recibido mejoras de diferente tipo pero empezamos a soñar con tener un hospital nuevo en Puerto Tejada hoy ustedes deben saber que ese tema yo lo alcancé a hablar con el capi Sabas Casarán Hernández y él me hizo todo un recorderis de lo que había sido la historia de cómo había nacido el hospital del cincuentenario que ya muchos muchos de ustedes conocen quienes habían participado me dijo que debía localizar al doctor Marino Viveros Mancilla ya un poco complicado de salud pero allá llegué a Cali al barrio El Lido me recibió me explicó y esto por qué porque el primer paso es tener muy claro los documentos de escrituras notariales para poder comenzar dicho proceso posteriormente me reuní con las personas miembros de la liga de usuarios del hospital de ese grupo está Don Santiago más conocido como Don Santiago Abeja Santiago Miel que le decían de Cali Santiago Miel una persona que llevaba a Puerto Tejada en el corazón estaba también un grupo de personas que acostumbraban a ir al hospital unos sin ser miembro de la liga de usuarios y otros porque les interesaba el desarrollo del municipio Don Fabián López Don Fabián hablando usted de la liga de usuarios Don Albán recuerdo que era también de esta liga de usuarios del hospital de manera permanente de manera permanente todo este grupo de viejos eran personas llenas de buena voluntad que soñaron con esto que bueno sería que estuvieran ahora aquí después de hablar con ellos un tiempo muy largo con una gran cantidad de estas personas se estructuró un proyecto para llevar a Bogotá a solicitar el propósito de la transformación del hospital y la reubicación en razón a lo que nosotros estábamos diciendo otro elemento muy importante que hay que mencionar que nosotros aquí es que empezaba a darse también el tema de la contratación del talento humano en salud tema al que nosotros también nos le metimos de lleno estructuramos en ese momento las entidades que reconocía el gobierno como valederas como eran las cooperativas posteriormente de las sindicales con una característica bien importante que terminó siendo la única entidad que sobrevive hoy a todos los embates del tiempo que estuvieron teniendo en el pasado y con una condición adicional que fue con el apoyo de la administración formada de la mano de todos los compañeros que conformaban el hospital ¿cómo llama esta cooperativa? o sea esta cooperativa alberga los trabajadores de la salud del hospital de Cicuentenario sí yo le estoy contando del pasado cuando el gobierno dijo deben agruparse deben asociarse no puede seguir existiendo esa forma tradicional de contratación el mérito está en que a la mayoría de los hospitales les terminaron imponiendo muchas de estas instituciones traídas de otras latitudes nosotros conformamos la nuestra con personas de los tres municipios construida por las personas de los tres municipios y dirigidas por personas de los tres municipios ustedes lo escuchan al médico Juan Carlos Caicedo Dinas quien narra hoy su vivencia desde el hospital del cincuentenario de Puerto Tejada para palpar esa obra tan importante que ustedes hoy ven ahí en la margen izquierda saliendo hacia la ciudad de Santiago de Cali médico usted habla de que se agruparon y que hoy sobrevivió esa cooperativa he escuchado también por parte de personas que hicieron parte en ese entonces de su equipo de trabajo esa lucha incansable por materializar la reubicación del hospital del cincuentenario efectivamente en donde usted cree que toma fuerza esa importante iniciativa de ese proyecto en el año 2010 puntualmente y fue porque ya se había hecho solicitud en varias ocasiones debo confesarlo y me las habían devuelto por falta de presupuesto u otras razones pero recuerde usted que entre el 2010 y el 2011 tuvimos un fenómeno de ola invernal muy fuerte en el país ese fenómeno de ola invernal hizo que incluso el hospital del cincuentenario sufriera los embates ustedes recuerdan que hubo un momento en que hubo que cerrar incluso la calle de acceso sobre la vía y la ribera del río que queda al frente de consulta externa y en medio de una gran cantidad de reuniones apareció la idea de que apoyados en esa situación de crisis que estábamos viviendo llamáramos al ministerio le mostráramos lo que estaba sucediendo y así pasó apoyados entonces ya en el riesgo tan grande que teníamos de tener a un hospital al frente del río que cada vez amenazaba más acercándose hacia la construcción hospitalaria es que llega el proyecto allá al ministerio y es así como recibe el visto bueno aquí es preciso mencionar el nombre de un funcionario del ministerio que no sólo para nosotros para gran parte de los entonces gerentes se convirtió en el motor para salir adelante con todos estos proyectos que es el doctor Luis Fernando Correa Serna quien deberá estar con nosotros en próximos días ¿lo guió el doctor Correa Serna? totalmente ¿diseñó la estrategia para poder llegar donde estaban los recursos? cuando se están realizando este tipo de proyectos y está uno correteándolos día y noche llega el momento en que uno puede volverse hasta canzón en las oficinas esa es la verdad porque tan pronto ya le dieron viabilidad al proyecto el doctor Luis Fernando Correa del ministerio nos llama un día y nos dice a partir de ahora la ejecución de ese proyecto va a estar a cargo del fondo adaptación que es un fondo que creó el gobierno con el propósito de atender todos los efectos de ola invernal que se habían generado para esa época es así como el fondo adaptación fue a donde ahora nosotros teníamos que dirigirnos y fue donde empezamos a tramitar posteriormente todo lo pertinente al proyecto es importante hacer mención de que estos proyectos suelen tener una cantidad de pasos que la mayoría de las veces saturan cansan y hacen que muchos de los gestores claudiquen no fue nuestro caso si usted mencionó ahora pasos para que estos proyectos se realicen se lleven a feliz término y yo quisiera mostrarle aquí gente que lo acompañó a usted en ese periplo Orlando Delgado está con nosotros y esto dijo acerca a ver nosotros podemos decirle a la comunidad portejadeña que este es un proceso que arranca administrativamente en la dirección del doctor Juan Carlos Caicedo Dina por allá en el 2010 2011 que lastimosamente también se nos viene la ola invernal de ese entonces y en angustia de saber que las aguas nos tocaron prácticamente las puertas principales de este hospital nos vimos o se vieron en la penosa angustia de poder mirar sacar esta institución a un sitio que verdaderamente ofreciera más garantías para la ciudad portejadeña para sus trabajadores y todo aquel que lo visitara estamos hablando 2010 proceso 2011 desde ese entonces arranca este proceso donde habían que tener toda la documentación para poder que esto fuera un logro prácticamente para ese entonces estábamos dentro de lo que era los comités de veuría en salud las asociaciones de usuarios muy beligerantes en el municipio de Portrejada pioneras a nivel del departamento del Cauca porque teníamos constituido todos los comités llámense copacos veurías asociaciones de usuarios y todo lo que tenía que ver con la participación comunitaria que daba el decreto 1757 de 1994 de allí de allí prácticamente arranca todo el proceso para mirar la nueva construcción de este centro que para bien de los portejadeños los nortecaucanos hoy día va a ser una gran realidad y que aspiramos que todos nos comprendemos y que verdaderamente seamos esas personas que nos empoderemos de esta obra obra comunitaria que llevará progreso también a Puerto Tejada todos tenemos la impresión de que este proyecto y yo doy testimonio de eso es un ejemplo vivo de que nosotros si podemos hacer cosas grandes dándonos la mano entre todos porque como estoy contando aquí toda la cronología de este trabajo me obligó a mí a concertar permanentemente con diferentes actores e instituciones fundamentalmente por tejadeñas el tema porque para reducirse lo así le cuento Harlen y teleaudiencia tan pronto se sabe que el proyecto es viable se requieren conceptos de una entidad que entonces llamaba el CLOPAD ese es a nivel local el CLOPAD Comité Local de Emergencias y Desastres conformado por Defensa Civil Bomberos Voluntarios Cruz Roja Secretaría de Gobierno etc todos ellos estuvieron siempre atentos y prestos posteriormente debe subir al CREPAD el CREPAD es este mismo ente pero allá departamental allá estuvo allá le estuvimos haciendo lobby hasta que recibió ese visto bueno posteriormente infraestructura del departamento evalúa el proyecto también todos esos pasos se surten y es así cuando ya llega a manos del alto gobierno cuando ya llega a manos del alto gobierno le dan viabilidad se asignan los recursos donde está el lote o sea ya tenía asignación de recursos el proyecto para la reubicación pero no había lote donde se iba a construir el hospital salimos a localizar el lote porque el lote y el sitio donde quedó el hospital han de saber ustedes no se consiguió fácil ni de primera mano vimos tres lotes previamente del municipio uno que era de los que se llaman los japoneses allá detrás del ancianato estuvimos en la hacienda Perico Negro descartados porque es que para construir una institución hospitalaria hay que cumplir unos requisitos los cuales estos sitios no los cumplían finalmente visito al alcalde Elber Marino Montaño quien había conocido del proyecto y le digo que definitivamente no encontraba donde es cuando el alcalde Elber Marino Montaño me dice doctor yo estoy en unas negociaciones con Central Castilla del lote que queda en la vía hacia acá a la margen izquierda después de la estación de gasolina hablemos y empezamos así a tener conversaciones que avanzaron recuerdo a Juan Carlos Chantre de planeación en ese tema avanzó el alcalde Elber Marino Montaño hasta donde pudo porque se le terminó su periodo e ingresó el alcalde Gustavo Alberto Incapié Palomeque esto que estamos hablando así tan rápido tiene una serie de vericuetos porque también hubo cambios de gobernador y ustedes saben que cuando cambian las administraciones muchos de estos proyectos o se estancan o se congelan no le parece al que llega pueda que tiene otras prioridades así que esto fue casi que un calvario perpetuo no olvide usted que nosotros tuvimos una etapa aquí previa que pasamos rápido donde hubo varios alcaldes que destituyeron y subieron y bajaron eso también le generaba turbulencia al proyecto esa es la realidad abordé entonces al doctor Alfonso López Vázquez porque él hacía parte del grupo del entonces alcalde Incapié Palomeque le conté del proyecto él me invitó y me facilitó un espacio para ir y contarle de este proyecto en medio del nuevo gabinete el cual fue de muy buen recibo y rápidamente más rápido debo confesar yo de lo que se creía el alcalde Gustavo Alberto Incapié entró en contacto con Central Castilla visitamos como ya lo habíamos hecho con el alcalde del Bermarino las oficinas de Central Castilla empezó la negociación hubo varias ocasiones en que estas personas de Central no quisieron no querían hasta que finalmente se logró consolidar ya había se consiguió el lote les quiero contar que en medio de esto yo visitaba permanentemente Bogotá porque ustedes saben que a nivel del alto gobierno con tanta necesidad que hay también el gobierno vive buscando que recursos no han logrado cumplir los requisitos para darles otro destino por eso es que menciono personas del alto gobierno que estuvieron siempre muy atentos con eso usted por ahí vi que tiene también a una persona como Álvaro Miguel Mina por aquel entonces habían políticos del valle que estaban en la comisión séptima que era de salud y muchas veces era difícil conseguir espacios a nivel del alto gobierno y Álvaro Miguel en muchas ocasiones doctor Caicedo usted que anda con ese tema del proyecto vea me toca cubrir aquí en Cali tal evento que es solo para el valle pero venga que yo lo meto allí y eso pasó muchas veces esa es absolutamente cierto hoy muchos de ellos pues están en otras latitudes en esta situación también debo mencionar en aquel entonces yo fui al ministerio muchas veces de la mano de mi prima Mabel Lorena Lara quien tenía una muy buena amistad con el ministro Gaviria que también hoy andan en sus cosas de tipo político Álvaro Miguel le mandó esta felicitación escuchémosla en el mundo moderno hay dos pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos la educación y la salud uno de ellos gracias a Dios lo encontramos aquí en el hospital cincuentenario de Puerto Tejada en el departamento del Cauca por parte de un grupo de quijotes y soñadores encabezados por el médico Juan Carlos Caicedo quien luego de sortear una crisis por una arremetida del río contra las instalaciones del hospital muy cerca de este pues comenzó a soñar en principio creíamos que el médico tal vez estaba soñando demasiado pero cuando se conjugan los verbos de el hacer crear y participar se logra el objetivo como en este caso hoy gracias a Dios al médico Juan Carlos Caicedo y a un grupo de caucanos y de gente que participó en esta actividad de enfermeras de camilleros de vigilantes de conductores paridos en esta linda tierra del norte del Cauca podemos contar con nuestras nuevas instalaciones hospitalarias a ellos reverente me inclino porque fueron esos soñadores que necesitamos para seguir progresando diariamente y aquí estamos precisamente para darle las gracias a todas esas personas que participaron y que bueno ver estas instalaciones que hoy en el 2022 pues entran a participar de la salud de nuestro pueblo Puerto Tejada y del norte del departamento del Cauca a todos ustedes me inclino reverente y gracias médico finalmente la administración de Gustavo Alberto en Capiel va a conseguir el lote para la construcción del nuevo hospital para reubicarlo que viene de ahí en adelante viene toda la tramitología supremamente extensa para realizar todos los estudios de tipo arquitectónico el fondo de adaptación en un comienzo empezó a tener algunas dificultades operativas a su interior lo que retrasó el tema pero lo que importa aquí es lo importante por donde yo me movía en aquel entonces había logrado ya despertar esa curiosidad por el hospital doctor ¿qué hubo del hospital? siendo absolutamente honestos como esa es la dinámica de los proyectos en nuestro país hubo muchas personas que ya no creían que eso se pudiera concretar si hay que decirlo pero no por mala fe sino que había pasado tanto tiempo y la gente está acostumbrada tanto que en nuestro país esos proyectos terminen en elefantes blancos que lograr ese logro aún hay gente que cuando pasa por ahí gente que ya viene del exterior que cuando ven eso me lo dicen crudamente yo te digo francamente Juan Carlos yo no creí que eso iba a ser así y una cosa que quisiera señalar aquí usted me aclarará si es en duda la mano de los políticos tradicionales del departamento del Cauca hablo de los parlamentarios hablo de la clase política en el departamento que suelen estar en este tipo de proyectos como usted bien sabe para de alguna otra manera ganar unos réditos usted brindó el proyecto de tal forma que nadie pudo meterle mano usted dice algo que es verdad y estamos en la hora de la verdad este proyecto recibió el apoyo total institucional de tipo comunitario y de los funcionarios de las alcaldías que me tocaron y de la del departamento y del nivel nacional si hubo ocasiones en que los políticos intentaron acercarse yo debo confesar que hubo incluso personas que me decían usted por qué no habla con tal o cual político y de pronto eso le da celeridad al proyecto Caicedo quizá hubiera podido ser así pero yo debo ser franco también y la gente conoce el talante de Juan Carlos Caicedo yo respeto bastante pero no vivo tan inmerso en la política por eso yo sé también que no soy digerible totalmente para muchos de ellos tengo un toque técnico de respeto que me deja como en una franja si algunos y no es por tengo amistad total con todos pero los políticos en ocasiones prefieren a personas que sean más obedientes que Juan Carlos Caicedo y eso es claro pero eso es verdad pero yo me había enamorado tanto de este proyecto que esta entrevista que usted me está haciendo hoy yo creo que es la de más placentera a nombre de todas las personas que he podido dar desde esa época que le mencioné hasta ahora porque usted mencionó a los miembros de las ligas de usuarios a los miembros de las veedurías a los alcaldes que aquí he mencionado usted no debe olvidar al consejo municipal que lo visité muchas veces en donde hay controversia pero yo percibía en el fondo una actitud propositiva frente al proyecto yo francamente de todos estos actores que hemos mencionado aquí todos y para rematar bueno posteriormente como hijos de Puerto Tejada debemos darle las gracias a las personas que me sucedieron posteriormente porque tuvieron siempre sobre la mesa del proyecto la misma jefe Anibanexa el doctor Carlos Gabriel Quiñones cuando llegó Carlos Gabriel yo al otro día de salir del cargo llegué a la casa de Carlos Gabriel Quiñones de entrada de entrada de entrada se lo digo terminó el periodo hoy se supo que seguía Carlos Gabriel Quiñones y a la casa de él llegué y le hice un informe en cuatro horas de toda la gestión no solo de esto pero le dije esta es la de oro Carlos Gabriel yo quiero que usted escuche y vea lo que dijeron hablando del consejo municipal de Puerto Tejada le tengo un concejal Jorge Milton Turner quien se refirió a esta importante obra del nuevo hospital simultenario de Puerto Tejada es en Norte 3 y también veedores como Dago veedores y trabajadores de esta importante institución quiero explicarle a nuestra gente de Puerto Tejada las razones de la reubicación del hospital cincuentenario del municipio de Puerto Tejada es en Norte 3 gestión que arranca pues debido al derrumbamiento de la ladera de la calle que conduce del hospital hasta el colegio Fidelina y quien muy acuciosamente el médico Juan Carlos Caiseo más o menos en los años 89 de 2009 perdón 2009 2010 comienza a hacer una gestión en su momento alcalde el doctor Elber Marino Montaño quien le metieron con duro a ese tema para la reubicación del nuevo hospital luego llega el doctor Gustavo Alberto Incapié que le mete el acelerador al fondo consigue el lote donde hoy tenemos el nuevo hospital y pues las gestiones continuaron haciéndose luego llega el doctor Tobias Balanta hace un convenio con Paco donde Paco le ofrece pues una tubería a menor costo para el entamburamiento del Sanjón ahí se logró conseguir una parte de tubería se adelantó el trabajo se alcanza a contratar pero hoy le da la puntada final el doctor Dagoberto Domínguez alcalde pero se ve resaltar aquí que esta gestión arranca con el médico Juan Carlos Caicedo otros alcaldes de las zonas que también fueron muy condescendientes con él principalmente los alcaldes que pertenecen a la S Norte 3 y pues vieron en esa reubicación del nuevo hospital una oportunidad magnífica para la región del norte y más que todo la región plana y estamos metiendo a los municipios de Guachené Villarrica Puerto Tejada Padilla sin que algunos de ellos hagan parte de la S Norte 3 pero estamos hablando de la zona norte plana plana esto se vino haciendo y hoy afortunadamente vamos a tener ya en uso el nuevo hospital muchos líderes comunitarios también estuvimos presentes no me puedo quedar por fuera ahí estuvo la fundación Masai estuvieron los consejos comunitarios muchos líderes del municipio y de la región aportamos nuestro granito de arena para que este proyecto hoy sea una realidad pero hay que resaltar y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César gracias a Dios al médico Caiseo que fue quien colocó la piedra angular para que este nuevo proyecto se diera en nuestra región del norte del Cauca gracias a Dios el doctor Juan Carlos Caiseo para que un tipo que ha sido muy activista ha querido mucho este pueblo se dedicó se propuso y con el apoyo de todos nosotros nosotros locales de control como la compañera Rita siempre estuvimos ahí pegados el doctor dándole ánimo para que en realidad este proyecto se diera y él con su necesidad que el hospital había que buscarle otro sitio y luchó y luchó y luchó y logró habló con las empresas para buscar terreno habló con el alcalde todo se dio y gracias a Dios se dio el director el director Juan Carlos Caiseo se puso en órbitas a construir este proyecto cada paso que daba nos lo manifestaba se echó este proyecto al hombro y que hoy por hoy es una realidad para mí es motivo de orgullo y saber y conocer que ya se materializó el proyecto importante que tiene que ver con el hospital del municipio de Puerto Tejada que va a ser un hospital de mucha importancia para Puerto Tejada y para el norte del Cauca siempre mi contacto y mi diálogo permanente con el doctor Juan Carlos Caicedo me tuvo al tanto de cómo avanzaba el proyecto de qué se estaba haciendo y siempre tuvimos por supuesto ese sentimiento compartido de sacarlo adelante Empezamos a hacer unas reuniones con el director existente en ese momento el doctor Juan Carlos Caicedo donde analizamos la forma cómo conseguir los dineros para trasladar el hospital Nosotros fuimos gestores junto con el doctor Juan Carlos Caicedo Dinas director en ese entonces de que el proyecto se hiciera una realidad de que ahí vamos a tener ya tenemos esa hora del hospital entonces que tengamos sentido de pertenencia Médico usted dice que las personas que vinieron después de usted estar como gerente de la AS Norte 3 hospital 50 enario de Puerto Tejada tuvieron su granito de arena Correcto Hubo mucha vigilancia para que este proyecto se hiciera realidad Usted que es un periodista tan bien informado lo está diciendo y eso es lo que a mí más me llena yo soy una persona muy respetuosa fui y visité a Carlos Gabriel aquella vez pero tomé distancia para que quienes posteriormente siguieran pero el proyecto de los que lo conocían despertó tal sentimiento que no había semana que a mí no me llamaran a decirme doctor que pidieron tal requisito y todavía no lo han enviado si usted tiene toda la razón este proyecto terminó recogiendo de manera desapasionada el sentir del Puerto Tejada bueno que muy expectante a la realización del proyecto pero sobre todo por una cosa y ya cerrando se lo debo decir hay que tener una lectura integral de lo que es Puerto Tejada cuando nosotros nos sentábamos le repito con todos los colegas de la región con los de la liga de usuarios con los veedores todo ese poco de reuniones que usted muchas veces o yo que hasta me hacían chistes de que yo que tanto hablaba con esas personas nosotros con todas las dificultades que hemos tenido tenemos una situación de oro aquí y se la voy a explicar usted va a encontrar en el país muy pocos lugares donde con el esfuerzo de la comunidad se pueda tener un hospital como el que tenemos ahora se pueda hacer gestión para que se reactiven prestación de servicios en las instalaciones del entonces Instituto de los Seguros Sociales se vuelva a construir el centro de salud Barrios del Oriente y le voy a confesar que el sueño no es solo cemento no nosotros y eso por la experiencia que ahora yo he tenido recorriendo el país viendo dificultades en Costa Pacífica Caucana Costa Pacífica Nariñense nosotros aquí donde estamos estamos obligados a tener la responsabilidad de construir eso se llama ahora ecosistema de salud ya no es mirando solo el hospital no Puerto Tejada somos todos usted recuerda una época que cuando funcionaba el seguro social la gente que era atendida en el seguro en el seguro social al parecer era como de mayor nivel que los que iban al hospital no voy a entrar ahora eso sería interesante que lo hablásemos en otra entrevista pero ese tema de que la salud pública de los hospitales tenía como un nivel pero que el seguro social era para los trabajadores de hecho porque las instalaciones del seguro social históricamente siempre fueron mejores usted llegaba a un pueblo y vía el hospital del pueblo y usted vía mal pintado seamos francos y vía y ese es el seguro social la infraestructura era diferente ese concepto eso es ya parte de la academia de la administración en salud hubo que tirarlo al piso porque en tiempos del Instituto Nacional de Salud se pensaba así si usted como gerente iba a decir que necesitaba plata para un hospital a usted le decían pero con esto hace el piso no yo quiero mármol no usted como le va a meter mármol a un hospital público y porque no había un concepto que no me le quiero ir por ahí de que lo público es barato entre otras cosas porque eso subyace la idea equivocada en el sistema de que quien trabajaba era el que podía ir a ser atendido al seguro social históricamente construir hospitales con hotelería hospitalaria no se había visto y yo debo confesar porque yo sé que a usted se lo comentaron que hubo varias veces en que a mí me propusieron hospitales pero que no tenían las características que yo y yo muchas veces pensé si ya yo esperé tanto yo no quiero llevarme un hospital de segunda es un hospital con todas las características esos que impactan a las personas todas aquí y ese concepto es el que queda para el futuro primero mencionar por ejemplo que después de esto de hasta donde yo llegué siguieron los compañeros y ahora debo agradecer públicamente al señor gobernador del departamento actual al señor alcalde municipal que hace varios meses me llamaron y en honor a conocer esta historia me invitaron a que acompañase todo este proceso hasta que lleguemos a la inauguración formal de este proyecto fue entonces cuando yo les dije con mucho gusto pero si quiero que se haga público que yo absolutamente yo solo no habría podido lograr absolutamente nada en silencio Harlem aquí hay un ejemplo para que quede en la historia de los anales de este municipio de que hubo una concertación y una colaboración de todas las instituciones y las personas competentes para participar en este proyecto de nuestro municipio este es Entrevistas Especiales con invitados especiales de Notinorte yo soy Harlen González Valanta bajo la producción de RK Producciones le tengo dos amigos suyos colegas que le mandaron este mensaje el médico Jorge Díaz y el médico Valencia aquí están con nosotros en Entrevistas Especiales esto nos dijeron acerca del hospital de Montenario de Puerto Tejado esta obra se inició como un sueño allá en el año 2010 por el entonces gerente el doctor Juan Carlos Caicedo Dinas quien elaboró un proyecto sólido logrando conseguir el respaldo del gobierno local con los alcaldes de turno del gobierno departamental y nacional teniendo en cuenta que el hospital local de la época por su ubicación geográfica cercano a la orilla del río Palo pues representaba un potencial riesgo de desastre y además ya se estaba quedando pequeño para una población de este municipio cercana a los 60 mil habitantes sin contar por los municipios del área de influencia tuve la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo del AS Norte 3 me desempeñé como coordinador del AS como médico también en diferentes áreas y tuve la oportunidad de acompañar al doctor Caicedo en varios viajes a Bogotá en su incansable gestión por sacar esta obra adelante obra de la cual él estuvo muy pendiente aún después de haber terminado su gestión como gerente de la AS hoy vemos que este sueño se cristaliza y es una realidad que con la dotación adecuada y el talento humano que se requiere pues va a beneficiar a todos los habitantes de este municipio a todos los nortecaucanos laboré en el hospital del cincuentenario de Puerto Tejada desde el año 1995 hasta el año 2000 conocí un personal maravilloso una gente muy agradecida y al doctor Juan Carlos Caicedo como el líder en la dirección del hospital quien siempre tuvo como sueño regalarle a su propio municipio un hospital digno de esa localidad ahora celebro que se tenga esta nueva institución y que podamos a partir de eso demostrarle a la gente lo que se puede hacer con nuestras propias fuerzas y buscando los recursos estatales para solucionar estos problemas tan graves que nosotros teníamos en el hospital cuando hacíamos urgencias o cuando teníamos que atender algún paciente o alguna paciente con alguna gravedad felicitaciones y para adelante cuenten siempre con mi ayuda se terminó la construcción la gente pasa por ahí ven un edificio hermoso médico que el cual van a poder disfrutar a partir de que fecha me da usted la oportunidad pero quiero dejarle de manera respetuosa esa respuesta a la doctora Adela Mesú Pontón que es la actual gerente de la S Norte 3 profesional de la salud que llegó también cuando yo estaba en el hospital que está muy atenta también y que también aportó su grano de arena en este propósito quiero ser incisivo en el detalle que ha tenido el señor gobernador actual para con este proyecto elías Larraondo Carabalí quien desde que me llamó me contó entre otras cosas porque el gobernador recuerdo a usted fue alcalde y cuando andaba yo en esas vicisitudes nos cruzábamos muchas veces en Bogotá también y él conoce en detalle este propósito y me ha hecho saber que lo va a acompañar hasta donde todo lo que se necesite situación que es muy importante además de la disposición que tiene también la actual gerente para con ese propósito Bueno médico gracias por estar con nosotros gracias por esa gran gestión al frente del hospital del cincuentenario de Puerto Tejada en su época por esa gran gestión al frente de la S Norte 3 que de la cual hace parte este importante hospital y que en ese ejercicio usted a bien junto con todas las personas que ya han mencionado tuvo esa valentía de poder sembrar de poner ese grano de arena que hoy se ve reflejado allí en la nueva ubicación del hospital del cincuentenario un hermosísimo hospital del cual ustedes podrán disfrutar de la infraestructura hospitalaria y de sus servicios sobre todo que se pondrán a merced de todos los portejadeños y nortecaucanos de todo aquel que necesite de la atención de este importante escenario gracias médico por estar con nosotros aquí en entrevistas especiales con invitados especiales el orgullo es para todos nosotros todos nosotros debemos sentirnos orgullosos Harlen Dios le pague a ustedes amables seguidores gracias por preferir este importante espacio de opinión de entrevistas especiales con invitados especiales de Notinorte actualidad y opinión en el departamento de Cauca Harlen González les dice que Dios los bendiga y que Dios me bendiga desde la puerta grande del Cauca Notinorte actualidad y opinión